Bendiciones, que Dios te bendiga, el Pastor Ramón Guerrero. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. 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 Llévame a la cruz. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Llévame a la luz Llévame a la luz Al lado mío Acércate Yo te necesito Llévame a la luz Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me escapa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh duty آپになれる wellness A tu corazón Amado mío Amado mío Te necesito Llévome a la luz Llévome a la cruz